Estamos yendo rumbo al castillo de Severnit, es un castillo de estilo renacentista con un museo y un hermoso parque, un arboreto de 100 hectáreas de extensión de propiedad privada, localizado en la comuna de Severnit. El castillo al que vamos a llegar en unos minutos, actualmente es uno de los más famosos de los países de Eduardo, pertenece a los descendientes de la familia Urol, conocida en la región desde el siglo XIII por estar al servicio de los reyes de Francia, eran fundamentalmente financieros y oficiales del rey. La condesa Marguerite es la que manda a construir este castillo allá por el año 1620, inspirado en los mejores artistas de la época. A la vanguardia de su época, con Severnit se inventa la arquitectura francesa de la primera mitad del siglo XVII. ositividad, antes de las irménitas, personalizado en proteger, les audaces de la 되는데 de la Guardia de Bahia II. Niña,eliña, lugar, el cartero. La llamada de Nirvana y boreüs en la ciencia. Para representar aquí el castillo de Moulinsart, base de operaciones del Capitán Haddock en de la serie Tintín. Nuestro recorrido nos va a llevar primero por el comedor. Fue en parte acondicionado en el siglo XIX para las grandes cenas y recepciones de gala. Está inspirado en los decorados del siglo XVII, con sus techos y muros tapizados de cuero de Córdoba, con el escudo de armas de los Urol, que es una cruz azul y soles rojos. Lo vamos a ver en varios escudos a lo largo de toda la casa. La chimenea monumental que vemos aquí, de piedra dorada con oro fino, está coronada con un busto del rey Enrique IV. En los muros colocados en el revestimiento de madera, hay paneles originales pintados por Jean Monnier, que ilustra en la novela española Don Quijote de Cervantes, muy de moda en el siglo XVII. El pintor Jean Monnier, muy joven, llamó la atención de la reina María de Médicis. Lo manda a estudiar a Italia ocho años antes de trabajar en París para la soberana. Y en 1640 inicia la decoración de Cheverne. El mobiliario de roble esculpido para este comedor fue especialmente encargado en el siglo XIX. y se puede mover las sillas gracias a las rueditas de hueso de las patas delanteras. El imponente aparador de roble macizo, que vamos a ver ahora, con el escudo de armas de la familia, es obra de un solo artesano de Blois. La mesa, con sus prolongaciones, puede recibir a 30 comensales. Ahora vamos a dirigirnos al piso superior por la escalera de honor. Es de subida recta con rellano a la mitad, llamada rampa sobre rampa, que recuerda la influencia del renacimiento italiano en el Valle del Loire. El elegante decorado está esculpido en toba blanca, una piedra de la región. Sus motivos estaban de moda en el siglo que fue construido, bajo Luis XIII de Francia. Las balaustradas, guirnaldas, emblemas guerreros, que adornaban con el sol de los urots, están en toda la escalera. El rellano de la inmensa cornamenta es un antepasado prehistórico del alce, la que veíamos recién, sin dudas colocada allí en el siglo XIX por Paul, marqués de Villabra. Gracias por ver el video. Van a seguir por su orden una pequeña salita roja, un cuarto de señorita, la cámara azul y el comedor familiar. Y por último, el pequeño salón. Aquí encontramos muebles de estilo rococó. La denominación rococó procede de la asociación de las palabras rocail y coquil, dos formas decorativas que se encuentran entre las más significativas de esta época. Los motivos ornamentales eran alegres y airosos, de múltiples orígenes, arabescos, grotescos, chinos, vegetales, flores. La marquetería pictórica añadió a los temas habituales de periodos anteriores todo tipo de motivos. Por ejemplo, instrumentos musicales y partituras. Y algunas piezas se pintaban utilizando el barniz. Un barniz especial mediante múltiples capas de distintos colores, hasta 40 inclusive, que conseguían un lacado brillante. Se copiaban las formas del empapelado de las paredes en las tapicerías de sillas y sofás, caracterizados por su comodidad, uniformidad, elegancia y asimetría. Las líneas curvas de las molduras, a base de guirnalda, caracterizaban las obras de la jovanistería. En aquellas épocas, en el entorno intelectual y artístico del neoclasicismo, desencadenó una verdadera moda arqueológica que tuvo su repercusión en el mueble. Durante el siglo XIX, se desarrollaron estilos llamados historicistas de todos los ámbitos, incluyendo el medievalismo y la inspiración romántica. Este castillo, como ha permanecido siempre en manos de la misma familia, nos presenta muebles de todos esos estilos. La imagen es un subjetivo de los ámbitos y la necesidad de la solicitud y el ámbito. Amén. 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 La sala de armas es la más grande del castillo. Ha conservado sus dimensiones y decoración original. Pintada en el siglo XVII por Jean Monnier. El techo a la francesa tiene vigas y viguetas aparentes. En los muros, lemas, adivinanzas y juegos de palabras en latín, muy de moda en aquella época. Sobre la gran chimenea de madera esculpida y decorada, los dioses Mercurio y Venus enmarcan la historia de los amores de Adonis. Entre las obras se ilustran en esta sala un episodio de la célebre tradición griega que relata Homero en la Ilíada y la Odisea del rapto de Helena. Esposa del rey de Esparta, Menelao. Por el príncipe de Troya. Hecho que desencadenó la guerra de Troya. En esta sala se presenta una colección de armas del siglo XV y XVI. Espadas pesadas para dos manos, armaduras y alabardas. Y del siglo XVII. Espadas, ballestas, arcabuses y pistolas. Gracias. 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 Este castillo es un largo camino de 6 kilómetros. Habiendo cerca de 2000 árboles que rodean la propiedad. los perros de caza, al igual que en el siglo XVII, llevan la persecución en las cacerías. Aún se los puede ver trabajando. el futuro de la competencia universal, es grande, combina en el siglo XVI. Hay más de 100 perros en este lugar. Lugo, hay más de 100 perros en este lugar. Junto a los caniles encontramos este pabellón de casa que queda frente a la huerta y es una barbacoa enorme en la cual seguramente se reunían para preparar la casa y para traer las presas que de ahí traían En el huerto hay variedades de frutas, verduras de la zona hay que aclarar también de que hay una Orangerine que data del siglo XVIII en la que fueron almacenadas por parte del gobierno nacional francés durante la segunda guerra mundial obras de arte entre ellas dicen que aquí estuvo guardada la Mona Nice En el jardín vemos gran variedad de lechos de cultivo con flores y frutas. Muchas plantas de temporada, muchos tulipanes y sin duda todo el castillo se ve embellecido con las flores que aquí se cultivan. Gracias. 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 La Orangerine que es esta que estamos recorriendo y vale la salvedad decir que en los jardines del renacimiento italiano eran frecuentes unas arcadas bajo las cuales se plantaban naranjos que estaban protegidos frío del invierno. Una vez que la tecnología de la fabricación del vidrio permitió fabricar ganas de superficie y utilizar transparente las Orangerine pasaron a ser cubiertas. Y ese es el origen de estos lugares que tienen algunos palacios y palacetas. Para terminar nuestra recorrida en Cheverny vamos a visitar algunos lugares de los alrededores paseando por el pueblo y justo nos encontramos con un lugar donde hay catas de vinos así que vamos a probar los vinos de la zona también. Y de aquí nos vamos a Shenon Zoo. Así que hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.